Todo el mundo es cristiano aquí, hermano. No hay diferencia, hay unas mezcolanzas terribles. Suecos desviados, celebrando cuantas fiestas del mundo dentro de la iglesia en estos tiempos. En este mismo instante, ¿cómo andan desesperados por celebrar las fiestas paganas, amados hermanos, de Navidad? Fiestas, amados hermanos, del catolicismo, disfrazadas con cristianismo. Y la gente de Vuelta Loca, iglesia cristiana, aquí en Estados Unidos no se hable. Porque aquí es terrible, estos días de Navidad. ¿Cómo la gente se vuelve loca? ¿Y qué papá no es? Va a pasar la noche. ¡Viejo gordo, ese viejo es un demonio! Ese es un demonio que quiere suplantar en el corazón de los niños al Dios del cielo. Y ahí están los papás evangélicos mintiéndole a los niños. Va a pasar papá Noel, le dice la medianoche a dejarle un regalo. Y él va y lo compra y lo mete ahí escondido por ahí detrás de un arbolito que la Biblia lo prohíbe a encho de la casa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice que va a meterse el viejo ese por el cañón de la chimenea. No cabe ni amarrado que ese viejo por ahí, hermano. Diablo es el Señor, lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén esta noche, hermano? Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. No existe papá Noel. Papá Noel no puede escuchar a los niños en todo el mundo al mismo momento. Pero Cristo sí los puede escuchar. A todos en el mundo entero. A Raquita, a Raca y a Zaca y Zoa. O a sólo él, sólo él, sólo él. A él la gloria, a él la gloria. Sólo Cristo puede escuchar a todos los niños en el mundo entero. Mire que le atribuyen a ese viejo, viejo barbudo y barrigón. No se me vayan a ofender, ya. Porque le estoy tocando el ídolo. Viejo barbudo y barrigón. Dicen que omnisciente, omnipresente, omnipotente. Que puede oírlos a todo en el mundo entero. Que puede entenderlos a todo en el mundo entero. Eso sólo lo puede hacer uno. ¿Cuántos saben cuál es, hermano? El Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. Aquel que dijo en Jeremías 33, 3. ¡Clama a mí y yo te responderé! Iglesia astidia. Iglesia mundana. Llena de carnales. Pastores charlatanes. Que tienen que poner arbolitos adentro de la iglesia. Para entretener la pila de carnales que tienen ahí adentro. La iglesia de sana doctrina. No celebran Navidad. No celebran, amados hermanos, fiestas paganas. Cuentos dicen amén en esta hora. ¡Alábalo! ¡Que no se te vaya el gozo, hermano! ¡Que no se te vaya el gozo! ¡Que no se te vaya el gozo! ¡Que no se te vaya el gozo! Gracias.